Hola, Anita Mía de Mía. ¡Eso es el de la Sierra! No, un de la... ¿El de la Mía? ¿Quién es mi mamá? El de la Mía, a ver. Me acuerdo cuando el de la Mía tiraba toda la cara de la pistola. ¡Sáquela! ¡Tú! ¡Yo! ¡Sáquela! Pues ya no tiene parque. Pero en la cámara... A ver. ¡Sáquela, mamá! Anita Mía, si no me quieres, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira que el hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. Ya me despido, indita mía, ya me despido de corazón. Yo no creía, indita mía, que me pagara contra el traición. ¡Oh! ¡Ah! ¡Faltar un beso! ¡Buen! ¡Qué más ángel mío! ¡Ah! ¡Faltar un beso, ¿verdad? ¿Eh? ¡Faltar un beso! ¡Ay, bella! ¡Estus cosimos! ¡Están muy fijeos! ¡Faltar un beso! ¡Ya la... 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 ¡Ya la...